hola y bienvenidos a una oración de la noche por favor escribe todas tus peticiones de oración en los comentarios para así poder orar los unos por los otros por favor ayúdanos en darle un me gusta a este vídeo oremos juntos amado padre en este día me acerco a ti para pedir tu ayuda en estos momentos de angustia y tristeza por favor ayúdame a ver el futuro con fe y optimismo no me dejes caer ante las adversidades permíteme tener presente los motivos por los cuales debo salir adelante y ayúdame a encontrar paz en medio de mi tormenta padre fortalece me cuando me sienta una persona solitaria deprimida llena de tristeza y con tus manos sanadoras devuélveme la alegría por favor señor enciende tu luz bendita en mi ser y déjame ver entre la oscuridad que cubre mis bendiciones y no me deja sonreír te pido que con tu poder bendito de transformación sanes las heridas que hay en mi corazón y no me dejan tener tu gozo destierra de él las penas y maltratos que me hicieron padre celestial a ti que reparas las almas sumidas en la desesperanza te pido que alivies mis heridas con tu mano santa cúrame de los abusos de los que fui víctima y ayúdame a perdonar a las personas que me lastimaron para poder ser feliz y vivir sin amargura sin odio ni resentimiento hazme herramienta de tu obra y permíteme dar testimonio de tu inmenso amor te agradezco mi buen pastor por secar mis lágrimas con tu mano tierna te agradezco porque sé que escuchas mis súplicas y clamores y tú renovarás mi corazón entristecido y dolido y pondrás un corazón nuevo en mí capaz de amar de querer y de perdonar al prójimo un corazón lleno de fe esperanza y bondad gracias amado padre porque tú escuchas mi oración porque tú guías mi camino diriges mis sentimientos reinas en mi corazón me tomas de la mano y me llevas por la senda que labraste especialmente para mí confío en ti y confío en tus promesas y por eso a partir de ahora y en tu nombre viviré con regocijo ilusión y la esperanza que viene de tu presencia en el precioso nombre de nuestro señor y salvador jesucristo amén y amén y 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